Santa Clara de Montefalco Nació el año de 1268 en Montefalco, cerca de Asís, en la umbría italiana, que es tierra de santos, San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís. Su gran talla mística iluminó con la luz de su espiritualidad los inicios de la historia de la Orden de San Agustín. Tanto a ella como a sus hermanos, sus padres supieron transmitirle una fe precozmente madura. El gusto por la oración y una tierna devoción a la pasión de Jesús hizo su profesión religiosa con el nombre de Clara de la Cruz. Mujer penitente hasta el extremo, ayunaba con frecuencia y pasaba largo tiempo en oración, como sucede en la vida de muchos elegidos de Dios. Durante años supo lo que es la tentación, la noche oscura y la fría soledad del alma. También experimentó los signos de la pasión de Cristo grabados en su corazón. Elegida superiora, aunque no se había dedicado al estudio, la ciencia del Espíritu la condujo a ser madre, maestra y sabia consejera para sus hermanas y para los sacerdotes, obispos y teólogos que acudían al convento. Clara de Montefalco vivió una espiritualidad centrada en la pasión de Jesucristo y la devoción a la cruz. Su unión íntima con Jesucristo la llevó a un amor dedicado a la iglesia, a sus hermanas de comunidad y a los necesitados. Murió el sábado 17 de agosto de 1308. A las 9 de la mañana, las monjas inmediatamente prepararon el cuerpo de Clara para que todos pudieran verla. Primero le quitaron el corazón y lo pusieron en una caja floreada de madera. La misa funeral fue celebrada el 18 de agosto. Esa noche, las hermanas abrieron el corazón de Clara para prepararlo y ponerlo en un relicario. Para su asombro, las palabras de Clara se hicieron vida. Delante de ellas estaban las marcas de la pasión de Jesús. Dentro del corazón estaba la forma perfecta de Jesús crucificado, aún la corona de espinas en la cabeza y la herida de la lanza en el costado. Además, hechos de ligamento o tendones, los flagelos usados en la flagelación, las puntas mostrando las bolas de metal con los huesos para desgarrar la carne y los huesos del Señor. La noticia de este milagro se propagó inmediatamente. Otro hallazgo fue el de tres piedras dentro de su vejiga. Cuando las monjas investigaron más, descubrieron que las tres piedras del tamaño de una nuez eran perfectamente iguales en tamaño, forma y peso. Todas pesaban lo mismo. Una pesaba tanto como dos, dos como tres y una como tres. Las hermanas interpretaron esto como un signo del amor tan grande que Clara tenía hacia la Santísima Trinidad. El cuerpo de Clara producía tal fragancia que no pudieron enterarla. Su cuerpo, después de 700 años, nunca se ha descompuesto. El proceso ordinario de la vida de Santa Clara, sus virtudes, sus revelaciones y milagros atestiguados gracias a su intercesión después de su muerte, comenzó en 1309. El proceso apostólico llegó al Papa en 1328, pero su canonización en San Pedro ocurrió el 8 de diciembre de 1881, fiesta de la Inmaculada Concepción. Santa Clara de Montefalco ruega por nosotros.